Este fin de semana y gracias a la colaboración ciudadana, agentes de protección de la naturaleza rescataban en rigla a dos polluelos de cigüeña que habían sido encontrados con sus tapas, con sus patas, perdón, unidas por plásticos. Vamos a saludar a Ramón Regal, agente de protección de la naturaleza del gobierno de Aragón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pudieron acabar esas cigüeñas así? Sí. Bueno, este caso quizás sea un poco peculiar, pero el encontrarse pollos de cigüeña en los nidos atrapados por cuerdas, por plásticos, es relativamente frecuente. Sí, de hecho hemos hecho ya en más de una ocasión aquí en Estas Mi Tierra ese llamamiento para que esos desechos plásticos que se realizan en esas actividades ganaderas o agrícolas, pues terminen desde luego en la basura y no en el campo, ¿no? Porque finalmente las aves las acaban confundiendo, no sé si con comida, con gusanos, y al final ocurren este tipo de problemas. Sí, la contaminación, los vertidos nos afectan a todos, a todas las especies. En este caso han afectado a las cigüeñas, pero de alguna manera nos afectan a todos, a todos los habitantes de este planeta. Y además incluso en este caso acabaron en esa acequia, sin poder volar, claro, levantar el vuelo. Sí, he hablado con el compañero que rescató a los animales y gracias a la colaboración ciudadana, alguien llamó al 112, pues se los encontraron allí. Incluso uno de los pollos los lo daban por muerto y luego a la hora de rescatarlos se vio que estaban vivos los dos. ¿Y en qué estado se encontraban? Imagino que fatigados y estresados. Cuando llegan a este punto los animales suelen estar ya desnutridos y en grave peligro. Fue una suerte que alguien los viera. ¿Cómo se encuentran ahora? Estarán en el centro de recuperación de fauna, estarán recuperándose de las lesiones y les habrán dado de comer para que recuperen y en poco tiempo, si no hay ninguna complicación, los liberarán. Insistimos en el mensaje al inicio que decíamos que es muy importante la colaboración ciudadana. Aquí desde luego ha jugado un papel fundamental. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en una situación similar? En cualquier situación relacionada con la fauna en la que aparezcan animales en peligro, incluso muertos, lo ideal es llamar al 112 y ellos se ponen en contacto con nosotros y acudimos a la mayor veredad posible. Desde luego que también es importante actuar en corto espacio de tiempo. Bueno pues Ramón, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena a vosotros por los 300 programas. Gracias. Gracias, gracias.